A pesar de que la maca es reconocida por su alto valor nutritivo, en la región Junín solo un 10% de su producción se industrializa. Así lo informaron los organizadores de una feria internacional de este producto en Huancayo. ¿Quién podría imaginar? Mientras que desde la región aparentemente se habrían hecho denodados esfuerzos para impulsar la producción de la maca, aquel tubérculo que inclusive está considerado como el producto bandera de nuestra región, los agricultores salieron al frente para afrontar la realidad, aunque de seguro no les causará ninguna gracia a quienes alardeaban por este producto. No, 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 todo es de palabra, no hay nada efectivo. Es el presidente de la comisión organizadora del séptimo festival de este producto que se desarrollará en la primera semana del próximo mes de julio. Ellos arribaron a Huancayo para promocionar dicho evento, pero no podían estar ajenos a exponer sobre los enormes obstáculos que significa cultivar este producto andino. Que ahora se han presentado varias enfermedades, que a veces no se puede combatir, así como nuestra maca es ecológica, no se lo puede combatir, no podemos echarlo químico. El siguiente paso luego de la patente correspondiente sería impulsar la industrialización y los derivados, ya que de las 1.600 toneladas en promedio que se producen en todo Junín, solo el 10% alcanza el estándar de industrialización, pero todo se lograría si hay un decidido apoyo. Así como en algún momento se publicitó demasiado sobre la creación del Instituto del Café, a pesar que a estas alturas es un verdadero fracaso, estos inquietos empresarios y representantes de los productores se emplazan a instituir el Instituto de la Maca, el mismo que debería adecuarse con un lenguaje y una propuesta seria, sin demagogias, tal como lamentablemente están mal acostumbrados los políticos de turno.